miren aquí tengo la matita de cebolla esta es una cebolla que un día me regalaron pero ella ya traía ya traía brotes entonces vine y la puse aquí a que creciera y miren qué bonita viene ya le he cortado muchas veces cebolla muy buenos días mi gente miren nos encontramos aquí en la cocina mi mamá va a prepararme un caldito de huevo porque la señora ya está de viaje ahorita en una hora ya se va para su pueblo ya anda aquí muy apurada me va a hacer un caldito de huevo aquí ya tenemos el chilito licuado a este chilito le pusimos este el chile para teñir que es el chile guafillo el chile pasilla también le puso ajo orégano y cebolla mi mamá y le está poniendo el aceite de oliva a las cazuelas para guisar este chilito y también el huevo para hacer este caldito de huevo antes de que se vayan quiere hacerme este caldito aquí tengo los huevos orgánico miren aquí tengo una gallinita con huevos entonces ya va a ponerle a mi mamá el chilito ahí a la cazuela aquella se les va a antojar esta comida ya le dejé ya ya ahora voy a jugar el caldito para ponerle aquí esa misma agüita para que no quede muy espeso caldito debe haber caldito se llama caldito ya está ahorita le voy a poner la sal y en esta otra vamos a freír el huevo la cazuela ya le puso también el aceite allá está la sal y aquí va a ser el caldito le va a poner la sal marina yo aquí le hice chicharrón con papa para hacerle lonche porque ya dura siete horas en llegar hasta sus pastas ahí está entonces ahorita va a empezar a guisar a bater el huevo estamos quebrando los huevos ahí está echando los huevos en el plato ya se le ha olvidado prenderle a la cazuela ahí va a echar seis huevos en este plato este ya lleva dos miren tres con ese falta uno ahora le falta la sal para batirlos ya anda cuareada miren porque ya se van vamos al rancho ahora se anda contenta mirenla porque ya va para el rancho dice y no ya no quiere quedarse no si quiero quedarme pero quiero que me iban a ir a mi casa ya tengo mucho que me voy más de medio año pero si no aguanta el frio pues me va a regresar ya está haciendo muchísimo frio yo la iba a acompañar pero mi hijo que vive también por ahí cerca me dijo que está haciendo mucho frio yo tengo alergia a lo frio entonces por eso me voy a esperar un tiempito más ya después me voy a ir a visitar yo primero Dios pero ya primero ella ahorita ya está por eso ahí va a ir echando de a poquito huevito vamos a ir echando de a poquito huevo ya 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 cocinó voy a ir echando de a poquito huevo que se me vaya cocinando como está miren este ya está hirviendo de a poquito huevo que se me vaya a cocinando voy a abrir. Entonces voy a ir a cortar con lo que mi mamá sigue guisando el huevo. Miren aquí tengo la matita de cebolla. Esta es una cebolla que un día me regalaron, pero ella ya traía, ya traía brotes. Entonces vine y la puse aquí a que creciera. Y miren qué bonita viene. Ya le he cortado muchas veces cebolla y me crece. Y esta que tengo aquí. Estas sí las sembré yo. Estas son cebollitas cambray. Que tengo aquí algunas. Y aquí tengo tomates. Que esta planta, no sé si ya se le pegaron unos porque ya floreció. Sí tiene, pero ahorita no le veo. Esta sí ya lleva un tomate aquí. Aquí están los tomates. Pero tiene también aquí. Ayer le vimos. Pero por ahí han de estar medio escondido. Pero las cebollas sí voy a cortar ahorita de aquí. Unas hojitas. Para ponerle a ese caldito de huevo que está preparando mi mamá. así con estas, miren. Con estas hojitas. Miren también qué bonita flor de rosal me amaneció hoy aquí en el jardín. Aquí está ya mi mamá sacando la otra, la otra, el otro guiso de huevo. porque ya sacó el primero, la otra tortita de huevo. Ahí está esa ya en pedacito porque así la va a echar ahí en el caldo. Entonces ahora ya le queda otro nada más poquita y listo. Ahí tiene el agua ya porque va a llevar café para tomar en el camino. Aquí vamos a voltear este huevito, miren. Ahí está. En eso ayude yo en voltear este huevo. Ahí está ya. Le faltaba sal, pobre tantita. Ya le puse una poquita más de sal y ya le puse a mi mamá un poquito más de agüita porque se estaba expresando mucho. Como ya tiene rato hirviendo, entonces así yo puse así con esta ya. Ahí está. Ahí está ahorita que ya estén todas las tortas de huevo ya las vamos a echar ahí. Ahí está. Esta ya está. Así que vamos a sacarla. La otra miren ahí ya todo frito. Ya frito el huevito. Poner otro poquito más de aceite de oliva aquí. Porque a mi mamá ya le andan agarrando las fritas. Entonces voy a ayudarme un poquito yo. Y ahí está lo que ella va deshaciendo estas tortas de huevo para echarlas allá en el chile. Están ricas. Ni saben que desayuno va a ser. Ya hace días que tenía ganas de este caldito de huevo, pero dije, se ve mi mamá. Y como ella cuando yo era niña, ella lo hacía. Dije, que lo haga mi mamá. Dije, que se vaya. Y ahorita en la mañana ella se puso a hacerlo. Y ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es picar la cebolla esta. Así con la mano porque así la corta ahí. Y echarlo en el caldito para que vaya hirviendo. Y ya echarle también el huevo junto con la cebolla. Ahora ha quitado. Aquí está el cuchillo. Aquí está el cuchillo. Está listo. Ahí está todo el huevo. Ya lo va a picar ella con la cuchara para echarlo desde que tiene que ser en cuadritos. En el caldito allí. Ya está todo picado. Ya no vamos a echarlo. Ya lo voy a echar en la cazuela, miren, del caldito. De chile. Ahí está. ¿Ven que se ve rico? Ahí está, miren. Ya nomás es que hierva un poquito. Porque el chile ya estaba hirviendo, pero para que agarre el sabor del huevito ahí. Que hierva un poquito y ya lo apagamos. Pero ahí está. También se le puede poner cilantro verde. Pero nosotros le pusimos cebolla. Pues sí, porque la cebolla da mucho olor también. Ahí va a quedar este caldito. Se van a saborear la boca. Por el chilito, el caldito. Pero también lo pueden hacer ustedes. En su casa, en su cocina. Háganlo. Ahí está. A ver en qué momento empieza a hervir para apagarle a la cazuela ya. De que me vaya a darle el tiempo ya lo tiene preciso. Miren, vean la guisandera, miren. Jajaja. 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 miren aquí está hirviendo ya el caldito de huevo miren en este momento ya le voy a apagar porque ya está hirviendo miren ya lo probé de sal está bien bueno de sal y tiene bien rico el sabor miren gente pues con este desayuno me va a dejar mi mamá aquí entonces ya voy a apagarle y voy a ir por las tortillas pues ya me voy a ir a mi pueblo aquí dejé esta comida hecha para que coma mi hija y pues espero que les haya gustado ustedes también ahí va con todo eso porque ahí hace frío mucho frío en el camino miren aquí va ya mi mamá pues adiós ahí se va